Tienes razón, he tirado muchos años de mi vida en ese antro. ¡Se acabó! Voy a buscar un nuevo bar para beber. Y me voy a poner más ebrio de lo que nunca me cuesta en mi vida. ¡March! ¿Dónde está mi billetera? ¡Aquí está, padre! ¡Gracias! ¡Qué elegancia la de Francia! Buenas noches, señor. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo? Sí. Hola, Formaico. Saluda a mis amables parroquianos. Oh, hola. Mo, ¿quieres conocer a unas modelos muy atractivas? ¿Modelos? Ya vas. Disimulen. ¡Queremos nuestra taberna! Sí, este lugar es un desastre. Todos estos bonitos nos hacen sentir unos fracasados. Se habrían divertido permaneciendo en las tinieblas.